Puedes oír Puedes oír Qué hermoso es Son los pasos del salvador Para estar ahora aquí Moviéndose Cuando adoramos El bebé Despierta mi alma Y cantar Señor Cantar Señor Despierta mi alma Y cantar Señor Cantar Señor Escuchar la oración De un pueblo rendido ante Dios Quien verme despierta ya Es tiempo de adorar Despierta mi alma Y cantar Señor Cantar Señor Despierta mi alma Cantar Señor Cantar Señor Cantar Señor Cantar Señor Y al orar Él logrará Caminos nuevos abrirá Cada promesa Decírame Y al orar Todos los más Todo el infierno Tendrán La gloria a Dios La gloria al Rey Al orar Al orar El esta Bestión Valer De gloria Al orar Al orar Dese Vamos por la eternidad Despierta mi alma y cantar Señor Cantar Señor Oh despierta mi alma y cantar Señor Cantar Señor Cantar Señor Despierta mi alma y cantar Todo mi ser Despierta mi amor y cantar El tiempo de adorar Oh, 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 oh Y al orar Él orará caminos nuevos a mirar Cada promesa sin caber Y al orar no dudes más Todo el infierno temblará La gloria a Dios la adoraré Está pasando el reino y gloria Entre Él nos buscamos a durar Le cantamos por el camino Despierta mi alma y cantar Señor Cantar Señor Oh despierta mi alma y cantar Señor Cantar Señor No 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 Gracias.